Náufrago 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 en enero, obviamente, CMX es muy bueno, y bueno, un par de productos que tienen a pendientes, pero bueno, El Náufrago es posiblemente una de sus películas más conocidas y recordadas, ¿no? Y ya tenía ganas de hablar de ella, la verdad. Una virtud que tiene la película, por ejemplo, es que, por ejemplo, por decir una cosa, tiene una banda sonora muy buena y memorable, y que sin duda no te olvides de ella, ¿no? En cuanto la oigas dirás, esta es la banda sonora del Náufrago, pero, aún así, no aparece realmente mucho en la película, de hecho, durante solo el final, realmente, ¿no? Porque mientras el personaje está en la isla, no hay ninguna música, la única banda sonora, por así decirlo, que tiene la película es el sonido de las olas del mar, el temporal, el entorno, eso es el sonido que tiene la película, ¿no? Es decir, CMX sabe cuándo tiene y cuándo no tiene que abusar de sus recursos para provocarse sensaciones en el espectador, y eso es fantástico, ¿no? La película es de una trama sencilla y conocida por muchos. El protagonista, Chuck Nolan, es un trabajador de la empresa FedEx, ya sabéis, esta empresa de envío de paquetes a nivel internacional, envíos, cartas, todo, ¿no? Tienen un horario muy riguroso, el control del tiempo, ¿no? Es uno de los lemas de la empresa, paradójicamente esto choca con la situación de la película posterior, y él es, bueno, no es un directivo, pero es un cargo así como supervisor y tal, hace muchos viajes para vigilar las diferentes sedes y bases de FedEx, y bueno, tiene una vida bastante anjetrada, movidita, pero bueno, con su familia, o sea, bueno, su mujer, su prometida, no se han casado aún, y tal, y bueno, el tema es que un día, en un viaje, va en avión, transportando unas cosas, justo en Navidad, bueno, le hace así como el de esto de nos vamos a casar a su mujer, pero no le dice, casémonos, pero se sube al avión, y lo que ocurre es que hay turbulencias en medio del mar, hay una tormenta muy fuerte, el avión empieza a moverse de lado a lado, las cosas se caen, hay fallos eléctricos, y bueno, esa secuencia es impresionante, mirad que tiene momentazos la película al final, en medio, porque lo que más se recuerda de la película es cuando él ya está en la isla, quiere decir, pero ya en el avión la secuencia de la caída es impresionante, todo el agobio, hay caos, pero te enteras de todo, eso es algo que me molesta mucho a mí en el cine, o sea, no puede ser que, porque en la escena haya caos, justifiquemos que haya caos para el espectador, es decir, no puede ser que haya una pelea, que haya velocidad, que haya un choque, que haya lo que sea, y que el espectador solo vea meneos borrosos de cámara, aunque no sea muy relevante lo que pase, el entrenador tiene que enterarse de lo que ocurre, y vale que no es igual de tenso y rápido el aterrizaje forzoso de este avión en esta película, que escenas de persecuciones y tal en otras, pero joder, chicos, no podemos ser tan pachangueros, en plan de, mira, como hay tensión y tal, se ve todo borroso y movido, a ver, porque por ejemplo, en los Juegos del Hambre, vergonzoso lo que hizo el director en la primera película, no puede ser, en la escena en la que salen al claro a luchar y a Katniss y todos están ahí, empiezan a correr, ¿cómo puede ser tan incompetente el director a hacer esos movimientos de cámara de borracho? Hostia, y el director de fotografía no se preocupa por eso, yo entiendo que el director es el que tiene la última palabra, pero... Entonces, lo que quiero decir, aquí CMX demuestra habilidad, el avión está que va de lado a lado, se caen las cosas, ahora este se le cae esto, ahora me caigo, ahora me doy un golpe, pero te enteras de todo lo que usa, de lo que sucede, ¿no? Y lo que usa el director, y hay un orden en los hechos, no hay simplemente un mareo de color y planos raros, ¿no? Es decir, todo muy cuidado, todo trabajado, ¿vale? Cuando la película empieza va calma, sin prisa, sin preocupación, normal, y luego en el accidente todo es velocidad y adrenalina y sonido y desorientación, pero que te enteres de lo que pasa, ¿no? Y luego en la isla es como insólito, en medio de la nada, calma total. Es decir, CMX sabe llevar el ritmo, sabe llevar la música, sabe crear momentos de emoción buenísimos, te hace reír, te hace llorar, te hace sentirte solo en la isla, te hace sentirte como el personaje de Tom Hanks, abandonado, ¿no? Abandonado a su suerte. Cuando tiene que hacer, jugar con la luz y con la noche, con el fuego, con el sol, con las nubes, con todo, es decir, retrata con realidad y tal. Es decir, se podría ser más minimalista o no, pero la película es correcta, y más que correcta, y súper bien, y súper bien que lo hace todo CMX en la película. Ya digo, Tom Hanks, impresionante. Es curioso porque la película ha sido en el año 2000, y ese mismo año Ridley Scott presentó su Gladiator. Yo no le quito nada a Gladiator, me encanta Gladiator, me parece un peliculón, y los premios que le dieron se los tiene más que merecidos. Pero simplemente me molestó que, digamos, se favoreciera más a Gladiator que a Naufragón premios y tal, y que Gladiator directamente, digamos, le robara alguno descaradamente. Pero, oye, eso no le quita ningún mérito, y del Vox Populi, de la gente, la gente ya sabe que Naufragón es una buena película. Es decir, lo bueno es eso, que hay películas que a veces son apartadas del conocimiento general porque otra que es muy parecida o que sale el mismo año o lo que sea, se lleva todos los premios y todos los méritos y beneficios. Es algo que le pasó mucho a la película de Truman Capote. Es decir, había una película que se llamaba Capote, muy premiada, reconocidísima, película impresionante, y simplemente negaba cosas de la realidad. Era un poco, en cierto sentido, mejorable. Entonces hicieron otra, poco después, también de la misma historia, de Capote, de la sangre fría y tal. No recuerdo el título, la critiqué. Y esa salió como el mismo año, era la misma historia, y el actor lo hacía mil veces mejor, y la trama se llevaba con naturalidad, y no ocultaban la homosexualidad del protagonista. Historia de un crimen se llamaba, se me ha olvidado. Y como la otra le salió un poquito antes y se llevó los premios, a la otra le hicieron ni puto caso, y es una pena, ¿no? Y le ha pasado con esto a muchas películas, por ejemplo, aunque sean temáticas distintas. Llegó la película de E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, y ¡guau! Todos. La película era para todos los públicos, era de fantasía, era linda, era Hollywood, efecto Spielberg, era todo guay. Y el mismo año también llevó otra película de Avenígena, muy distinta, que era La Cosa, The Thing, ¿no? De John Carpenter. Y de las dos, ¿cuál creéis que tuvo más tirada? Pues E.T. ¿Por qué? Porque era una película que podía ver todo el mundo. La Cosa siempre ha sido una película de culto, ¿no? Y cuando llegó al cine la gente dijo, ¡ala, qué salvajada! Quizá un poco hasta avanzada su tiempo, ¿no? Y bueno, quedó olvidadita, pero a ver, es una obra de culto, y se tiene su reconocimiento más que justo hoy en día con la película, pero bueno, digo, en su momento, ¿no? Y con el lado frago, pues igual la editor se la comió un poco en premios, pero nadie nunca le ha quitado su reconocimiento ni nada, que es lo bueno, ¿no? Ha tenido esa suerte. Se ha reconocido el gran talento de Hanks y de Zemeckis en la película, etc. Y bueno, qué decir, aparte de Tom Hanks, también tenemos al mítico Wilson, ¿no? La pelota de voley, que es el único amigo que tiene Tom Hanks en la isla, se queda tan solo, tan abandonado ahí cuando el avión se estrella, que habla con una pelota, ¿no? Al final de lo loco que te vuelves. Es lo que dicen, ¿no? Que los humanos, a ver, podemos vivir en solitario, hay gente que le gusta más estar con gente, hay gente que le gusta más estar sola, pero de hecho hay como un componente de... Hay que... La soledad absoluta no es beneficioso para todas las mentes humanas. Muy poca gente yo creo que puede aguantar años de absoluta soledad y aislamiento sin hablar con nadie ni nada. Necesitas hablar, tío, aunque sea contigo mismo, tiene que haber comunicación. La soledad es algo que, en cierto sentido, va intrínseco con nuestro instinto. Es decir, si tu instinto es reproducirte y tener más, esta roda de los tuyos es un buen signo. Quiere decir que tu especie va bien, que prospera, que estás con los tuyos, que estás seguro. En cambio, si estás solo... Imaginaos que os pasa lo del protagonista, ¿no? A Tom Hanks, y os quedáis ahí en una isla. Años. ¿No os volveréis medio locos? Pues hay gente que no lo aguantaría, que igual se suicida y tal, etc. Entonces, lo bueno que tiene la película también es que no está adaptada de ninguna historia real, ni novelas, es decir, es una obra pura, digamos. Bueno, no sé si toma referencias novelísticas, no lo sé, pero... Pero, por ejemplo, 127 horas sí, ¿no? Sí que toma de una historia real. Pero ese no es el tema. Los méritos que se le pueden quitar a la película son pocos. Es una obra de cine impresionantemente buena, es magnífica. Ya habéis visto lo que es el monólogo ese de Tom Hanks que os he puesto al principio. El final es... Cine, cine, cine y cine. Esos cuatro caminos, ¿qué te depala la vida? Es una película que tienes que ver sí o sí una vez en la vida. Es un imprescindible, ¿eh? De cine americano y de todo, ¿eh? Tom Hanks enorme y el día que se veía a este actor, a este actor habíamos perdido un grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que como todo... Por ejemplo, cuando se fue hace poco Robin Williams, ya le han dado todo su reconocimiento, pues Tom Hanks lo mismo. En fin, quizá la hora más conocida de este tío y impresionante la combinación CMX Hanks que ya había funcionado otras veces y funcionaría, vamos, una película impresionante. Y Wilson y la isla y todo. Es una de las mejores películas que hay de naufragios, accidentes, islas y el estar solo, que es lo que hace muy bien la película. Mostrar soledad, lo que es estar solo, ¿no? Bueno, en fin, instinto de supervivencia humano y es fantástico. Yo creo que en estas situaciones en las que se reduce al humano a algo tan simple, algo tan básico, y nos dejamos de posesiones y de dinero y de tecnología, yo creo que aquí es cuando realmente te sale lo verdaderamente humano de dentro, ¿no? En estas situaciones límite, tan poco comunes, ¿no? Ya que estamos rodeados de seguridad y de beneficios por todas partes, ¿no? En fin, si al menos no has tenido la mala pata de nacer en un país tercermundista, etc., y no te mueres de hambre, pues es eso, ¿no? Volver a estar desnudos, ¿no? Volver a estar solos, volver a hacer lo que no hacíamos ya desde hace milenios porque ya no nos hacía falta, ya no nos tenemos que hacer la ropa, ni entrepar a los árboles, ni cazar, ¿no? Todo ya nos viene manufacturado, preparado, es decir, bueno... Una genial película, de verdad, una genial película. Y me paso por el forro de los cojones, así de claro os lo digo, todos esos argumentos de, oh, es que él hace publicidad a FedEx y tal, la publicidad en el cine ha existido siempre y a mí me parece muy bien la analogía que se hace con FedEx, además, ¿quién podría tener nada en contra de FedEx? Es un servicio multinacional de mensajería normal, corriente, como Seur, como cualquier otra, así que... Es decir, y es esa analogía, ¿no? El control del tiempo que llevan en la empresa y luego él ahí en la isla, ¿no? Es decir, curioso, ¿no? El tiempo, ¿no? Siempre nos preocupa a los humanos el tiempo, ¿no? ¿Qué hacer con el tiempo? Es que yo creo que al final no es el dinero ni el poder, es el tiempo, ¿no? Te vas a morir, tienes que aprovechar tu tiempo. Bueno, dejo de divagar y si no lo habéis visto, no sé qué estáis esperando, de verdad. El náufrago, obra maestra del cine, 10 de 10. Un peliculón enorme y un final explosivo. Gracias. 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 Gracias.